Música Hola como estan gente de youtube Que bueno verlos aqui nuevamente en mi canal Y bienvenidos a el tutorial del speedball O mejor dicho pasavallas Ok este es un movimiento fundamental dentro del parkour Y básico El cual deberas aprender si te estas iniciando en esta disciplina Este es un movimiento en el cual vamos a sobrepasar el obstaculo Apoyando una sola mano De manera en que cuando pasemos Sigamos con nuestra velocidad Para que no la perdamos mejor dicho Lo primero que debes saber al momento de De empezar con este movimiento básico Es buscar el lado que se te haga mas comodo Es decir Tienes que ver si lo vas a hacer hacia este lado O si vas a saltar hacia este otro lado Muy bien Seguramente habrá personas que al primer intento Les de miedo subir completamente el cuerpo de manera horizontal Para pasar el obstaculo En este caso yo tengo de ejemplo esta llanta circular Porque tambien hubiera buscado un muro o una mesa Pero preferi esto Para que al momento de empezar Vean que es lo que van a hacer Para quitarles el miedo al salto En mi caso yo lo hago Yo salto hacia el lado derecho Y apoyo mi mano izquierda Entonces Si tienen una mesa Un muro corto O en este caso una llanta Lo que van a comenzar es Van a llegar acá Apoyamos el pie izquierdo Y con el pie derecho Vamos a subirlo de este lado Vamos a inclinarnos Y vamos a saltar Luego vamos a apoyar nuestra mano En este caso la mía sería a la izquierda Y van a comenzar haciendo esto Como aquí no tienen ningún obstaculo Es como una pequeña progresión Para que vayan teniendo confianza Lo que van a hacer Es cada vez saltar más alto Y si pueden se graban Para ver si sus piernas Ya sobrepasan el nivel En este caso de la llanta Así Ok Una vez realizado Lo anteriormente dicho Vamos a pasar a hacer el obstáculo En algo completamente recto Vamos a buscar por ejemplo Una mesa o un muro Si se fijan Ya no van a ver esos espacios vacíos Donde teníamos más seguridad De que no nos iba a pasar nada Al pasar nuestras piernas Pero si ya lo practicamos En nuestra llanta O en un muro corto Ahora lo que puedes hacer Es lo siguiente Aplicas la misma técnica Lo puedes hacer Con carrera Corres Apoyas tu pie Saltas Y en este caso Apoyas tu mano De esta manera Pero si aún no tienes La confianza de pasarlo Llegas aquí Y colocas un pie Hasta que con toda confianza Salta y pasa tus piernas Y cuando ya tengas El suficiente dominio De este movimiento Te voy a dar un punto importante Y es que al momento De realizar este movimiento Saltes primero Y te inclines Y luego apoya la mano Es decir Si estás comenzando No importa Es decir Corres Colocas La mano Y salta Pero ya después Con más práctica Trate de hacerlo Desde más distancia Saltar Y después colocar la mano Que sería De esta manera Bueno Esto ha sido todo por hoy Sobre el tutorial Del speedball Sin más nada que decir Espero te sirva Y no olvides Suscribirte Compartirlo Y dejarme un like Si aún no lo has hecho Para seguir haciendo Más videos Como estos En fin Espero que estén muy bien Y hasta la próxima